Mira como bailan Si te sientes sola, si te sientes triste Debes olvidarlo un poco Baila y verás que ya bailando olvidarás Con este ritmo que todo mundo lo conoce ya Baila muñeca, con tu cuerpo el compás lo marcarás Y bailando quebradito olvidarás Pequeños Musical Mira como bailan, mira como gozan Mira como bailan todos Si te sientes sola, si te sientes triste Debes olvidarlo un poco Baila y verás que ya bailando olvidarás Con este ritmo que todo mundo lo conoce ya Baila muñeca, con tu cuerpo el compás lo marcarás Y bailando quebradito olvidarás Baila y verás que ya bailando olvidarás Con este ritmo que todo mundo lo conoce ya Baila muñeca, con tu cuerpo el compás lo marcarás Y bailando quebradito olvidarás Baila y verás que ya bailando olvidarás Con este ritmo que todo mundo lo conoce ya Baila muñeca, con tu cuerpo el compás lo marcarás Y bailando quebradito olvidarás Y bailando quebradito dips Ánimas, que no amanezca, que sea puro a medianoche Hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores, al cabo mundo ahí te quedas Ánimas, que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que aquí estoy de paso, y la aurora día con día Y quiero estar en los brazos, del amor del alma mía Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Esa no Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Caminando iba entre la gente Muy sin ganas por la gran ciudad De pronto en la esquina, en una gran tienda Escuché un sabroso compás Y una muchachita, bonita y solita Muy alegremente bailar Esto hizo el día diferente Pues mi corazón se enamoró Y la indiferencia que sentía mi mente Al mirarla se lucró Con la quebradita, esa muchachita Todita mi vida cambió Bailando, bailando, bailando Se olvidan las penas Bailando, bailando Mi alma se enamoró Bailando, bailando, bailando Sostré a mi morena Desde ese día traes mi vida Gracias a su amor Esto hizo el día diferente Pues mi corazón se enamoró Y la indiferencia que sentía mi mente Al mirarla se lucró Con la quebradita, esa muchachita Todita mi vida cambió Bailando, bailando, bailando Se olvidan las penas Bailando, bailando Mi alma se enamoró Bailando, bailando, bailando Sostré a mi morena Desde ese día traes mi vida Gracias a su amor Desde ese día traes mi vida Gracias a su amor Bailando, bailando, bailando Música Música Que ganara niño la de su mamila de noche y de día Que luego lavara que también planchara y hacer la comida Que entregue mis reyes sin agarrar nada ni pa' los cigarros Que dame la casa después del trabajo pa' hacer los mandados Que nunca me hubiera con mis amigotes como tú lo dices Que si llego tarde cerrarme la puerta y darme las narices Si llego borracho tus manos pa'l sol aunque tenga frío Pero tú no puedes hacerme todo esto por eso me río Brincodieras vieja bruja brincodieras Brincodieras Que yo fuera mandilón que más quisieras Brincodieras Donde quiera de las greñas me trajeras Brincodieras Brincodieras vieja bruja brincodieras Que no me detengan más de diez minutos al salir del jale Llegando a la casa los trates me esperan para que los lave Que nunca me salga que gala talacha de toda la casa Que cuide los niños mientras tú tranquila vas a la gimnasia Que traigan mis sueños pa' arriba y pa' abajo y a donde ella quiera Si estoy castigado hay que estar con el perro arriba en la azotea Y que el primer grito que tú me dijeras alerte estuviera Pero ese es un sueño porque soy un macho no soy un cualquiera Brincodieras vieja bruja brincodieras 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 vieja bruja brincodieras Brincodieras Que yo fuera mandilón que más quisieras Brincodieras Donde quiera de las greñas me trajeras Brincodieras Brincodieras vieja bruja brincodieras 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 El lugar de la que te quieres está atrás del lavadero De los hombres en la calle pa' donde apunta el sombrero Todas ellas deben ser, como dijo Doña Delia Atender bien al marido no importando a qué hora llega El hombre ha rimado todo con una confianza plena Aunque la traiga sin chacas pero con la panza llena Las mujeres se comparan con las chamarras de cuero Cuestan caras al comprarlas y se arrugan luego luego Duran pa' toda la vida y nunca dejas de usarlas Aunque no sirvan pa' nada, no te animas a tirarlas Y nunca dejas de usarlas Y nunca dejas de usarlas Y nunca dejas de usarlas Se llama de seguro, la mujer debe curarlo Arrimarle su menudo a sus cheves y sus cigarros Muy felices estuvieron como la mujer de Pancho Todo el tiempo anda cargada como escopeta de rancho En la iglesia nos lo dicen, muchas veces lo he escuchado La mujer podrá salvarse si a su viejo le hace caso Las mujeres se comparan con las chamarras de cuero Cuestan caras al comprarlas y se arrugan luego luego Duran pa' toda la vida y nunca dejas de usarlas Aunque no sirvan pa' nada, no te animas a tirarlas Y nunca dejas de usarlas 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 Cobarde, cobarde es todo aquel Que quiere a una mujer y luego la desprecia Cobarde, tú debes de entender que no es hombre el que da Sino aquel que respeta Cobarde, no vayas a llorar si un día te pasa igual Y se van y te dejan Cobarde, tu amor no vale nada Si no la vas a amar, si no la has de querer No la hagas desgraciada Que cobarde es el hombre que dice amar y simplemente se va Cobarde, no vayas a llorar si un día te pasa igual Y se van y te dejan Cobarde, tu amor no vale nada Si no la vas a amar, si no la has de querer Cobarde, no la hagas desgraciada Cobarde, tu amor no vale nada Si no la vas a amar, si no la has de querer No la hagas desgraciada No la hagas desgraciada Cobarde, tu amor no vale nada Podrás tener bastantes amoríos e ilusiones Mas como el que ahora dejas, no lo vas a guiar Tu seguirás dañando y engañando corazones Pero se que algún día lo vas a pagar Quedarás en la vida como una ave sin salida Encerrada en el vicio de la amarga soledad Así como te portas, te pagaré el destino Y al final del camino, las puertas cerrarán Hoy tienes muchos hombres Y juegas con su orgullo Pero al final el tuyo tendrás que doblegar Porque pasando el tiempo, la belleza se acaba Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Porque es tu mal deseo lo que hoy te estoy diciendo Es la ley de la vida, sé que va a pasar Solamente lo digo para ver si acaso cambias No creas y no lo quieres, son consejos no más Que trate de cambiar tu vida y busques un motivo Para seguir al lado de alguien quien te quiera más Ya no sigas jugando y dañando sentimientos O en lo que estás sembrando, algún día cosecharás Hoy tienes muchos hombres Y juegas con su orgullo Pero al final el tuyo tendrás que doblegar Porque pasando el tiempo, la belleza se acaba Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Estaba muy triste y solo, solo triste y aburrido Cuando menos esperaba, me llegaron mis amigos Me preguntaron que tienes, les dije no tengo nada No tengo, no tengo nada, nada, nada de dinero Ven esto me dice el güero, para que quieres dinero Así es que no trabajo, también ando sin dinero Nos vamos a la tardeada, a ya ver como le hacemos Nos paramos en la puerta y de trampa nos metemos Llegamos a la tardeada, nos paramos en la puerta Y al menos que canta un gallo, nos metimos a la fiesta Cuando estábamos bailando, que me dice mi pareja Mejor vamos a sentarnos, invítame una cerveza No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 quiero seguir bailando No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 quiero seguir bailando Pequeños, musical Alguera y a mis amigos, también les pasó lo mismo Siguieron de corte el baile, con los pies adoloridos Bailando con elegancia, sin un quinto en los bolsillos A mi me trajaba a rayarla del vestido amarillo No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 quiero seguir bailando No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 quiero seguir bailando No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 quiero seguir bailando No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 quiero seguir bailando Oh, oh, oh No he visto flora más bella, como aquella doncella Que se robó mis sueños, y a mi alma lastimó Su carita morena, su boda tan pequeña Porque tan solo habita pura maldad en su corazón Tanto rencor en su alma, es inimaginable Como es inolvidable su cuerpo seductor Sus caricias tan falsas se robaron a mi alma Pa' luego lastimarla y abandonarla en el puré el dolor Y ya no quedan lágrimas en mí, no puedo más sobrevivir Si bien sabía que ella era mala, mi alma enamorada no la vio así Hoy vivo triste con mi soledad, viviendo puro recordar Porque era ella flor bella y mala, ya no quedan lágrimas para llorar Tanto redor en su alma es inimaginable Como es inolvidable su cuerpo seductor Sus caricias tan falsas se robaron a mi alma Pa' luego lastimarla y abandonarla en el puré el dolor Y ya no quedan lágrimas en mí, no puedo más sobrevivir Si bien sabía que ella era mala, mi alma enamorada no la vio así Hoy vivo triste con mi soledad, viviendo puro recordar Porque era ella flor bella y mala, ya no quedan lágrimas para llorar Y ya no quedan lágrimas en mí, no puedo más sobrevivir Si bien sabía que ella era mala, mi alma enamorada no la vio así Hoy vivo triste con mi soledad, viviendo puro recordar Porque era ella flor bella y mala, ya no quedan lágrimas para llorar Tan bella y tan mala, se va Desde la laguna de las bandas, pequeños para todas Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Porque escucha el ritmo con banda Sigue con los pies el compás Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Y llena de envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujao Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada muy sensacional Baila la quebrada muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene embrujao Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena 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 Mira, mira, mira cómo baila la morena Está triste el corazón Por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Pues ve que pasan los días Y que no te voy a ver Y el que sufre más resulta Que ese Y mi mente quiere acortar la distancia Pues aún no se ha podido conformar Con mirarte en mis recuerdos Y pudiéndote abrazar Solo falta que yo te vaya a buscar Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como el sol le hace falta en los días Como un ciego le falta mirar Como falta el calor En las noches de invierno Así me haces falta día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Música Pues no puedo vivir Así me hace falta tu alma Como el sol le hace falta en los días Como un ciego le falta mirar Como falta el calor En las noches de invierno En las noches de invierno Así me haces falta día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Tengo que regresar Música Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo deja que llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, 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 vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar, donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás, un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hacen parte equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 v